Hola, buenas tardes, mi nombre es Javier Perito Sabugo y pertenezco al Hub del Abdu de Múnich. Bueno, hago este vídeo porque he recibido algunas peticiones para enseñar de una forma muy rápida y concisa cómo hago yo la instalación por medio de la restauración de imágenes con Clonzilla y la instalación de contenido automatizado utilizando los scripts. Así que, bueno, he desarrollado largo y tendido el tema en vídeos anteriores que podéis ver también en YouTube. Si tenéis alguna duda exactamente de por qué se pregunta lo que se pregunta, qué quiere decir más exactamente lo que veáis aquí, podéis echarle un vistazo a esos vídeos donde aparece explicado pues eso que es cada parámetro y qué es lo que hace por debajo el script. También os recomiendo que os leáis la documentación que viene incluida con los scripts y bueno, si tenéis alguna duda pues que es que me escribáis un correo la dirección que veis javierprieto arroba labdu.org o también podéis postear en el muro de dudas técnicas de la página de Labdu propiamente que es labdu.org barra content barra labdu menos global menos support menos el que es barra activities. Vale, entonces ya sin más dilación pues vamos a ver cómo se haría. Eso lo voy a enseñar en la máquina virtual porque, bueno, la captura de pantalla es mucho mejor, pero básicamente sería arrancar con el USB o el CD de Laptics, ¿ok? Aquí cuando nos pregunta Boot Options yo siempre utilizo la opción To RAM porque nos permite almacenar el sistema dentro de la memoria RAM, nos permite extraer el USB o el CD y rearrancar en otro ordenador, en otra máquina utilizando ese mismo USB. De tal forma que con un solo USB puedo estar restaurando hasta tres máquinas a la vez porque, bueno, tengo tres discos duros, entonces ahora pondría uno y cuando acabo pongo otro, pues dejo sin ampararlos. Pero bueno, este no es el fastlane que teníamos pensado, ¿verdad? Que me ponga a explicar estas cosas. Total, una vez que ya hemos entrado, conectamos el disco duro, muy importante, no olvidar conectar el disco duro USB, y vamos a arrancar el script, el script lo podéis arrancar desde el desktop o desde la consola de comandos, desde el directorio de home de root. Entonces arrancamos el script con un bus siempre y vemos que ya que nos pregunta pues los discos, el disco que queremos borrar y en el que queremos restaurar, esto aunque este es un vídeo rápido, esto siempre conviene hacerlo un poco despacito para no borrar el vídeo que utilizamos para donde tenemos guardado las imágenes porque entonces me ha pasado alguna vez, pues hay que volver a recrear el disco. Como estamos con discos de 1 giga, vale, las imágenes, aquí nos enseñan las imágenes que tenemos en el disco, o sea, en este disco hoy, aquí un aviso que, bueno, podemos pasar con LabDisk, le decimos que queremos instalar en inglés un sistema operativo. Como estamos ya con una máquina, el script reconoce que la máquina es de 64 bits y que solo tenemos un disco duro de 82 gigas, entonces ya solo nos enseña aquí de todas las imágenes disponibles las que podemos restaurarlo. Escogemos 0, que sería la más básica, y nos ofrece la posibilidad de setear el host ID durante la restauración, lo cual nos ahorra un pequeño trabajillo después. Nos dice si quisiéramos saltarnos el borrado del disco duro, pondríamos yes, yo siempre, a menos que haya una muy buena razón, no recomiendo saltarse esto, así que por lo más rápido que queramos hacer este vídeo, no me lo voy a saltar. Y vamos a poner que, por ejemplo, queremos mandar un build de ordenador a Tanzania, entonces igual a lo mejor sería escalar los contenidos en inglés y en su Agile. Al final, a mí personalmente, si me gusta poner el suspend, porque nos permite, nos garantiza que vamos a ahorrar energía, que podemos dejar el trabajo haciéndose durante la noche y que una vez que acabe, pues va a suspender el ordenador y va a ahorrar energía. Así que, pues bueno, esto sería todo lo que tenéis que hacer. Ahora viene mi parte favorita, que es dejar los scripts que trabajen durante unas cuantas horas, seis, siete, ocho, y al día siguiente levantarme y ver mi brand new Lab2Laptop. Cuando nos levantamos a la mañana siguiente, pues bueno, podemos hacer un mirado rápido del log, para ver que no ha habido ningún problema, ha hecho el borrado. Estos son los del clonzilla, después el fsck, perfecto. Arranca los scripts de instalación automática de contenido. Vemos cómo va disminuyendo el contenido que reporta como que está libre en el disco duro, de forma que yo creo que está todo correcto. Así que nada, ya solo quedaría reiniciar y hacer los dos últimos pasos que todavía no tenemos automatizados. Vemos que inicia el ordenador, ya tiene el Lab2ID seteado, que le habíamos configurado. Y bueno, las dos cosas que tenemos que hacer es cambiar el keyboard, si estamos con un ordenador que no tenga el teclado alemán, como en mi caso. Vale, entonces se hace rápido en layouts, keyboard preferences, le añado, pongamos que vosotros estáis trabajando ahora con un ordenador con teclado en inglés, por ejemplo, que os hayan donado. Vale, pues sería y ok. Esto lo tenía ahí. Nighty Kingdom, English, ok. Le añadimos. Vale, acá que ya tenía, pero bueno. Y eliminó los otros dos. Esto hay que hacerlo también para el usuario Labdo. Me gusta hacer una revisión general también, rápida, de que sí que se han copiado los contenidos. Estos son los contenidos de Labdo. Vale, vemos que están, que los podemos encontrar. Y las librerías que las hemos copiado con el script de deploy automático. Vale, parece que está todo en orden. Esto lo hago también con el usuario de Labdo por si hubiera algún problema con los permisos, pero bueno, son scripts. Entonces sabemos que todo va a funcionar siempre de la misma manera. Por último, comprobar los additional drivers, comprobar los drivers que están ajustados al sistema, como ya hemos hecho en los otros vídeos. Vemos que con la máquina virtual menos va a rebotar. Pero bueno, a ver exactamente aquí lo que se puede esperar. Os remito a los otros vídeos donde está más desarrollado. Vale. Ahora lo mismo habría que hacer con el usuario Labdo. Logout. Perdón, con el usuario Student. Eso es de todo, o sea, por el tema de la configuración del teclado. Un poco estúpido por mi parte hablar lo de configurar la parte del teclado de UK en vez de US, pero bueno, espero que se entienda lo que queremos hacer aquí. Por ejemplo, si fuera un teclado en español, pues sería el layout en español. Ahora ya estaría configurado. Y bueno, se puede mirar rápido que la Xowa y las wikis son también accesibles desde este usuario. Aunque como he dicho, aquí tenéis una maravillosa copia de 40 GB de la Wikipedia. Pues bueno, ya este ordenador estaría listo para empaquetar y mandar. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por colaborar con nuestro proyecto. Y bueno, si tenéis alguna duda, mandadme un mail. Ahora os voy a hacer un pequeño apéndice. Como podéis ver en las instrucciones, ya os he contado, también podéis llamar al script de autodeploy de contenidos. De instalación de contenidos de forma independiente al del autodeploy. Esto sería útil, por ejemplo, pues si ahora ya una vez que tenéis preparado un ordenador, os cambian los requisitos. Bueno, pues no, es que ahora el ordenador queremos mandarlo a Sudamérica. Entonces necesitaríamos que nos instalaseis el contenido en español. O lo vamos a mandar a un sitio de habla francesa, francoparlante. Y entonces, por favor, instalarnos de nuevo los contenidos. Pues os voy a enseñar cómo se puede hacer de una forma también totalmente automática esta instalación. Vale, conectamos el disco duro. Lo que voy a hacer ahora es hacer un poco de espacio en esta máquina. Porque como vimos en el vídeo anterior, lo he instalado gracias al script de autodeployment. He conseguido instalar contenido hasta prácticamente llenar el disco duro. Entonces voy a borrar, ahora simplemente, para hacer un poco de sitio voy a borrar las wikis en inglés que habíamos copiado. Porque como nos han dicho que ya lo vamos a mandar, o las partes de su Agile también puedo borrar. Porque como nos han dicho que lo vamos a mandar a Sudamérica, pues no necesitamos nada en su Agile, ¿no? Vale, ahora que me he cambiado el teclado no sé dónde tengo. Vale, ahora tendríamos que tener... Si te da suficiente. 53 siglas, perfecto. Pues entonces vamos al directory donde tenemos los scripts. Les copio al desktop, por si acaso luego tengo que topear el script o algo, pero bueno. Como usuario Labdo, por supuesto, no como students, porque student tiene permisos reducidos. Aquí ya nos dice el script que lo hemos invocado incorrectamente y nos dio los parámetros que tendríamos que poner. Si a subdo, vas a install LabdoContent, menos el language, español, menos ese, donde tenemos los contenidos, que sería media LabdoElements. Vemos que ahora ya no tenemos que meter el MNT porque eso es simplemente para cuando está copiándolos directamente en el momento de restaurar la imagen. Y el tamaño del disco que queremos que quede libre, de forma que va a llenar el disco de contenidos. Y bueno, pues cuando acabe ya tendrías ahora tu ordenador totalmente lleno de cosas en español. Gracias. Gracias.